Grr, pa, 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 pa. Segundo disco, vuelvo pa' mandar a la cena. Al garete lo que ponme hace con 30. Yo lo hice a los 17. Tenemos el control, no el machete. Todos tus traperitos sonan de juguete. Guacho, corta, dame el beat, que le enseño cómo es. Parezco del gron, pero estoy debajo del ALB. Hice un disco rascándome los huevos y me pegué. Decide que el rap estaba muerto, lo resucité. A la mierda, togresa tu papel, tu jugado. Yo estoy fuera de la cena. Es un crimen organizado, ha, ha. Ya no hay tiempo pa' mirar el pasado. Los shanky me piden tiempo porque vienen atrasados, niños. Y si se escucha, estate ready. Yo siempre con mi neri, por si se pone heavy. De acuerdo con unas a los cuatro vientos. Uno se come la peli sin leer el cuento. Y si se escucha, estate ready. Yo siempre con mi neri, por si se pone heavy. De acuerdo con unas a los cuatro vientos. Uno se come la peli sin leer el cuento. No? Sogi, por favor. Sonido. Uno se come la peli. ¡Suscríbete al canal!